Hemos retirado a Vanessa Jopencote en la Nations League de la CONCACAF, ya tiene campeón, otra vez somos clientes de la selección de Estados Unidos y yo ya estoy curtida, Fer, ya no me duele, ya fueron demasiadas derrotas, así que, pues te lo cuento así, muy casual. Somos sus chavos, ¿no, Vane? Somos sus chavos y con un mundial a la vuelta de la esquina, creo que lo que hoy aspira la selección mexicana es a ser una buena anfitriona en esta Copa Mundial. Arrancamos con esto, la edición estelar de SportsCenter. Es la conexión infinita, es un pacto de sangre, de raíz, de espíritu, de alma. Nada ni nadie es capaz de romperla, pasa de generación a generación, de sentido a sentido, de palpitación a palpitación, de ilusión. A otra ilusión. ¡A todos los mexicanos, yo no presento, miren! ¡Luzera! En la tierra de los horizontes interminables, las nubes cubren caprichosamente el cielo de Arlington, mientras una ligera llovizna le otorga un toque melancólico a la tarde. Y aquí vamos, aquí vamos otra vez. Con la bandera como escudo, con bombos y platillos, con sombreros de charro, con atuendos del guerrero azteca, con el verde, blanco y rojo orgullosos, con la camiseta que evoca las raíces, con los brazos del trabajo extenso, con el miedo de lo que sucederá en el futuro. ¡Mira Arbelina! ¡Bajó Arbelina! ¡Gol de México! Este es, damas y caballeros, el aficionado que mantiene vivo el negocio de la selección mexicana, el que le da soporte emocional y también económico al representativo del fútbol mexicano. Esta es justamente la gallina de los huevos de oro, una gallina que por momentos, por momentos, empieza a impacientarse. México tiene que ganar esta vez. ¡México! Esta vez si la ganamos, 2 a 0. ¡México, viva México! Venimos con todo para apoyar a México y ganamos 2 a 0. La malaria se ha extendido desde los últimos 6 fuegos. Hoy, el majestuoso estadio de Jerry Jones huele a venganza. En cada mirada, en cada suspiro, en cada demand, en cada grito, en cada reclamo, en cada celebración, en cada imploración. Manda la necesidad de acabar, de una vez por todas, con la hegemonía, la paternidad, y hasta la humillación, del odiado rival deportivo. Ganarle, ganarle a Estados Unidos, en el fútbol, es casi, una urgencia. ¡Pelota de Emilio, el derechazo, ¡gol! ¡Gol de Llorina! Las caras largas, se extienden en las tribunas de Arlington. Una lamentación por aquí, una lágrima por allá. El fútbol genera sufrimiento, angustia, zozobra, impotencia. Los tonos del cielito lindo, se ahogan en el techo retráctil, del estadio, de los vaqueros. Las banderas abajo, las manos a la cabeza, la mirada oculta, el silencio, que es el llanto del alma. Algún día, algún día esto será diferente, porque el fútbol, como la vida, siempre otorga rebanchas. Bienvenidos, bienvenidas a la jugada. Estados Unidos, campeón de la Nations League. Dolorosísimo el resultado para los mexicanos, así lo describía David Faitelson. Este es el antes y el después de cómo solía ser el ángel de la independencia después de un triunfo de México, cuando había un título de por medio. Y en la actualidad, está vacío, evidentemente, después de no haber encontrado el resultado que más se quería. Aldo Farías, Enrique Burac, André Marín, desde Dallas, también nos estaremos enlazando más adelante. En una palabra, señores, ¿cómo definirían a Guillermo Ochoa Aldo? Lo normal, el de siempre, ataja las imposibles, como esta Pulisic, la que le sacó a los panameños, le sacó dos importantes, y luego otras que en la teoría pudieran ser más fáciles, no responde. Yo vi al Memo Ochoa de toda la vida, no es para escandalizar esa posición. Nations, ¿cómo viste a mí? Enrique Burac. Era una palabra. Dramática, dramática, perdón que les diga, pero en los últimos años nos hemos encargado de retroceder. Y hoy tenemos los resultados, un equipo de fútbol sin calidad, sin calidad, pobres, hoy se entregaron, lucharon, este, no les podemos reclamar nada en profesionalismo, ¿eh? Lo entregaron, no les alcanza, el entrenador es un entrenador inexperto, que fue nombrado por el propio vestidor, por estos jugadores. Entonces, no hay orden, no hay un proyecto, no hay absolutamente nada. Bueno, que sirva para los dueños de los clubes, como se trabaje mejor en básica, se produzca mejores jugadores, más oportunidad para el futbolista mexicano. Se están peleando entre ellos. Bueno, por eso, que esto ya sirva, para que los dueños se pongan las pilas. Compañeros en México, ¿qué opinan ustedes? Gracias, Kikín, sí, bueno, evidentemente también nosotros vemos todas esas áreas de oportunidad que debería de aprovechar el fútbol mexicano y de comenzar a trabajar en ellas. Las diez finales entre ellos, ya, seis victorias para México, cuatro para Estados Unidos, títulos de Copa Oro, sigue siendo cierta ventaja para la selección mexicana, pero de esos siete partidos que mencionaban nuestros compañeros, que Estados Unidos, digamos que México no le ha podido arrebatar una victoria a Estados Unidos, seis han sido en partidos oficiales y dos en una final de elección. Con esto, pues evidentemente las cosas se ponen color de hormiga. Sí, y me parece muy preocupante, Anacati, porque precisamente la última gran decisión del fútbol mexicano se tomó hace más... ...en el deporte cuando se conocen este tipo de amaño, de corrupción, de escándalo. Entonces, todo esto, pues también va en detrimento del propio deporte, Y cómo el fanático lo ve y lo sigue. El problema, según yo entiendo, es no las casas de apuestas oficiales. Ellas son las que menos desean que existe un arreglo de partidos. Son las clandestinas. Las clandestinas. Son apuestas del mercado asiático que por horario le viene muy bien la Liga MX. Este uso horario les viene muy bien. Es precisamente en lo que apostó supuestamente. ¿Las cosas en su madrugada? Pero las cosas por su nombre, Francisco. Las cosas por su nombre. En México no es posible que una casa de apuestas maneje dos equipos de fútbol. Ni siquiera uno. Eso es peligroso. Hay un conflicto de intereses muy, muy grave. Yo no he podido probar nada ni estoy en capacidad de hacerlo pero no es un comportamiento normal que una casa de apuestas tenga un equipo de fútbol. No suena bien. No suena bien. De acuerdo. Otra más para la lista de los pendientes. No, esto ya hace en el súper cuando llegas a la caja y dices bueno, me voy a llevar un par de cosas más. Sacas todo y ya me alcanza. Esa compra hormiga es horrible. Es horrible. Acabas con diez. Gracias por esa atención.